Yo soy su asistente Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, currucú le cantaba el palomito que volviera a su nidito El coro es el coro El coro es el coro No más eso te llevas, Juanito En las nombres de un guayado Muy cerca del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Coro 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 Le cantaba el palomito Coro 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 Coro